seguimos con más de alofoque radio show por cacuno 24.5 la invencible recuerden que nos pueden sintonizar a través de la web por alofoque radio.com también a través de la aplicación de alofoque music.net para android y ios tengo un saludito Melvin para la familia guava que nos están escuchando de Newark, New Jersey la familia entera desde Newark Newark parece un cigarrillo Newark, New Jersey yo nunca he viajado Melvin tranquilo, tranquilo así que la familia guava gracias por escucharnos saludos, saludos señores momento, por favor estoy en serio señores hoy es viernes luego de que tocáramos esos artistas que se han quedado en los países donde se van de gira bueno nada más escogen Europa y Estados Unidos ya han ido por ahí a Guatemala Anguila Anguila Argentina y no se quedan no curazao ok el príncipe Baru señores ese gran intérprete mi amigo estrenó una canción el día de hoy ajá y su nombre lleva por nombre y lleva por nombre esta canción Nichi Boy ¿cómo? Nichi Boy ¿y qué es eso? un Nichi Boy Nichi Boy va a ser un chico Nichi vamos a ver que es un chico Nichi para el príncipe Baru ¿dónde fue que se escribió el Baru? que describe lo que es un Nichi Boy en este nuevo Dembow lo vamos a colocar y venimos con una encuesta ah bien vamos a escuchar lo nuevo del príncipe Baru se llama Nichi Boy ¡Suscríbete al canal! de Nichi de Nichi que está vici Nichi 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 Boy Nichi no le para señores la encuesta es la siguiente ¿cuál Santiago Matías? hace unos meses atrás el príncipe Baru estuvo de gira por Europa estoy súper encongelado luego de escuchar esta canción Nichi Boy la encuesta es dale ¿te vio el príncipe Baru quedarse en España? ¡ay no! así no Santiago así no le tengo media beca de un curso de computadora así no Santiago el vino noventa y hoy el infotero está andando cruz no no media beca tú sabes que la línea para comunicarse con nosotros es ocho cero nueve cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro ocho cero nueve cinco seis seis once diecisiete ocho cero nueve dos veintisiete seis dos siete dos desde el interior sin cargos uno ocho cero nueve doscientos cuatro cuatro nueve cuatro desde Estados Unidos totalmente gratis gracias a Rudy Morel de Dominican Internet ocho 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 tres cero ocho veintisiete once ¡Llamen! 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 ¡Vamos arriba! ¡Helabuenas! ¡Helabuenas! ¡Nichi! ¡Bárbaro! Debió el príncipe Baru quedarse en Europa ¡Ay hombre! ¡Ey! Debió quedarse el Michi Boy ¡Ay Dios mío! ¡Es así no! ¡Hello! ¡Buenas! ¡Debió quedarse en Europa! ¡Nichi! ¡Helabuenas! ¡Hello! 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 ¿Quién habla y de dónde? ¿Dónde? Totalmente la moña de Guadalupe ¡Nichi! ¡Otalele! ¡Dale! Bueno, yo ni sé qué decirle Baru ¡No di algo! ¡Di algo! ¡Di algo! ¡Di algo! ¡Di algo! ¡Ell debió de quedarse para... ¡Ay mi madre! ¡Hello! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Nichi! ¿Quién habla y de dónde? Eh, Julio de New York ¡New York! ¡Dale papá! ¡Debió quedarse el príncipe Baru! Eh, el príncipe Baru lo que está es ¡A batido voy! ¡Ey! ¡Respeta a los artistas! ¡Hello! ¡Buenas! ¡Hello! ¡Ey! ¿Quién habla y de dónde? ¡Johnny de Pantoja! ¡Pandi! ¡Ey! 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 ¡Qué aguacero que hay! ¡Ay, hombre! ¡Súperé con nada! ¡Vio la nieve! ¡Vio la nieve ya! ¡Principe Baru! ¡Hello! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Quién habla y de dónde? ¡Alcángel Mora de Villa Mella! ¡Dale! ¡Di! ¡Te dejaron solito! ¡Ya! ¡Se acabó la tarjeta! ¡Aló! ¡Dale, dale! ¡Recárgame! ¿Se debió de qué edad? ¡Ay, hombre! ¡Ey, muchachos! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así no, señores! ¡No maltrato! ¡No maltrato! ¡No maltrato! ¡No maltrato! ¡No maltrato! ¡No maltrato! ¡Un artista! ¡Un altista! ¡No artista! ¡No artista! ¡No artista! ¡Hola buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién habla y de dónde? Pero Baru me hizo esa canción parece que a mí te habla DJ Nishi la niña linda de los DJs independientes ¡Ey! ¡Ey! DJ Nishi ¡Una mujer en el programa! Saludos a Juan Luis desde Mesquite, Texas ¡A Juan Luis que se cuide, mi amor! DJ Nishi Dímelo todo, amor ¿Debió quedarse el príncipe Baru? ¿Sabes qué pasa con Baru? Que Baru todavía no tiene esa maldad y esa habilidad para quedarse allá ¡Es verdad! ¡Nishi! ¡Nishi! Que Baru no tiene maldad Ni chequedas, ni checadas Y me pone hoy ese tema ¡Ey, señores! No, así no ¡Hello, buenas! Última ¡Hello! Yo creo que el artista para ser completo tiene que experimentar diferentes sonidos ¡Ah, verdad! ¿Y qué quiere decir el jugo? Ok ¿Y debió quedarse o vení? No, no que sigue experimentando nuevos sonidos Pero tiene que hablar tan sensual para decir ¡Ey! 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 ¡Ey!